Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo un nuevo juego que estaba en la beta gratuita en PS4 y se llama Killing Floor 2 Sinceramente chicos, no tengo absolutamente ni idea de que trata el juego, así que voy a darle a empezar y vamos a descubrirlo juntos ¿Vale? Venga, iniciando sesión, ahí nos dicen, iniciando sesión, supongo que, vale, ajusta y desliza hasta apenas ver la criatura de la izquierda ¿Vale? A ver, aquí la estamos viendo, ¿vale? Apenas verla, así no la veo, ¿vale? ¿No? Apenas la veo, ¿vale? Muy bien, aplicar Vale, jugar online, entrenamiento básico, no sé de qué trata esto, ¿eh? A ver, especialidades, Berserker, Comando, Berserker, Acorazada, Berserker, Táctica, Inventario Oye, nos podrían poner una especie de tutorial o algo, tienda, opciones, especial, vale, vale, vale A ver, vamos a darle entrenamiento básico para ver de qué trata este juego, ¿no? Vamos a verlo cargando, eh, para básicamente, pues, descubrir de qué trata el juego Te doy la bienvenida al programa de entrenamiento Vale, muchas gracias Presta atención, esto puede salvarte la vida Vale, eh, lo tendremos en cuenta ¿Vale? Antes de empezar la partida, selecciona la pestaña especializaciones que hay en la parte superior de la pantalla Elegí una de las... Vale, vale, bueno, sí que escojas la clase y demás Vale, muy bien, eh... No me deja mover nada, vamos a darle preparados, vale, desplegando en... Salimos, vale, nos desplegamos en no sé dónde Vale, 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 muy bien, ¿has visto? Siempre se tiene que hacer el tutorial Vale, si bloqueas el ataque... Bueno, no me estoy leyendo realmente Para confirmar que has parado a hacer correctamente... Bueno, mmm... Lo haces de mayor tamaño... Oye, que esto me lo digan, no quiero... A ver... Antes de empezar, échale un vistazo a lo básico de tu equipamiento Familiarizarse con el inventario Vale, a ver... Siguiente... La mayoría de armas principales cuentan con un modo de disparo alternativo, pulsa para cambiar modo, vale... En ocasiones, pulsa para encender la linterna, configuración de armas... A ver, vamos a darle... Aquí lo tenemos, vemos lo que tenemos... Nunca me acostumbraré a ver eso... Vale, muy bien... Y aquí podemos meter un golpe... Aquí metemos otro golpe... Uy, he tirado... Uy, he tirado una bomba... Y así bloqueamos, vale... Eh... Cuidado, Seths... Oye... Visualmente está guay, pero... Eh... Vale, vale, vale... A ver... Son como una especie... Eh... Pero hay muchos, tío, ¿qué es esto? Ah, hay muchos, ¿no? ¿O qué? A ver, a ver... Ojo... Y no son tan fáciles de matar, eh... Corremos... ¡Oh, ya estoy gordo, tío! ¡Oh, madre mía! ¡Qué asco, pavo! ¡Qué asco de...! ¿Qué es esto, tío? ¿De qué estoy jugando? ¿Qué estoy jugando? Tienes suerte de que esto solo sea una sesión de entrenamiento, eh... Cúrate sin que te hieren... Escucha... Vale... A ver, bueno, un buen tuto... ¡Genial! Vale, genial... Vale, dejo... ¡A tomar por saco! ¡Venga, hombre! ¡Venga, no tenemos miedo! ¿A que no? ¿Dónde tengo la vida, por cierto? ¡Eh! ¡Que hay muchos! ¡Que hay muchos! ¡Que hay muchos! ¡Que hay muchos! ¡Wow, shit! Ahora empieza a parecer que se te puede dar bien esto... ¡Guapo! Es decir, cuando hagas algo interesante, como cuando disparas a alguien... ¡Vale! ¡Oh, qué guapo esto, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cámara lista, chavales! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Reventamos, reventamos! ¡Uh, uh, uh, uh! Vale, vale... ¿Dónde tengo la vida? A ver, ¿cómo me curaba? Así, vale, genial... Vale, vamos a reventar, chavales... ¡Venga, a tomar por saco! ¡A tomar por saco! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, vale, ya veo la vida, ya veo la vida... Vale, lo tengo controlado ahora... ¿Podemos ir por aquí? A ver... ¡Venga, en fila, chavales! ¡En fila! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A tomar por saco! ¡Vamos! ¡Uh, shit! Le he partido la cabeza por la mitad, tío... ¡Ese gordo no me causa buena espina, eh! ¡Vamos a pasar por aquí! ¡Oye, que salta, tío, el gordo! ¡Pero qué dices! ¡Pero qué es esto, por favor! Vale, son los niños que quedan... ¡No me van a estar apareciendo más ni nada por ningún sitio! ¡Vale! ¡Vamos a reventar este! ¡Uy, uu, 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 uu! ¡Vale, chavales! ¡Vale, chavales! ¡Venga, gordo, chavales! ¡Vale, chavales! ¡Oh, shit, man! ¡Qué gusto! ¡Venga, no más por saco! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Y, oye, oye, que no tiene cabeza, tío! Así que has eliminado una oleada. ¿Sí? Eliminado una oleada. ¿Tienes dinero? Veamos cómo lo usas. Entre oleadas puedes acudir al mercader para comprar y vender armas. Comprar armaduras y recargar munición. El mercader. ¿Dónde está el mercader? ¡Quitadme esto! ¿Dónde está el mercader? Estoy siguiendo la flecha. Estoy siguiendo la flecha. A ver, ¿dónde estoy yendo? ¡Uy, esto es enorme, tío! ¡Oye, esto es enorme, pavo! ¡No veo casi nada! ¿Por qué estoy jugando a esto, tío? ¡Madre mía, tío! Esto me tendría que haber visto algo antes de jugarlo. Usar mejora. Vale. Me podrás encontrar aquí durante las misiones reales. Vale. Siempre a punto con nuevos equipamientos. Vale. Si has ganado lo suficiente. Siguiente. Pulsa vender arma. A la izquierda, mercader, usando joystick. Es que... Puedes comprar arma. Vale. Y... Cuando arma tiene peso... Vale. Bueno, eh... No sé que no me le he ido a nada, eh. Katana. Vale, ¿dónde tengo el dinero? Vale, ahí veo el dinero. Ojo, una katana molaría mucho, eh. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh! A ver, a ver, a ver, a ver. Llevamos esto ahora. Llevamos una maldita pala. Vamos a vendernos la pala. A tomar por saco la pala. Llevamos una pistola también. En serio. La nada. Y armadura. Vale. A ver. Tipo... Especialidad. A ver, esta... Uf, esta está guay, eh. Esto es una espada supertocha. Oh, un pulverciador. Destripador. A ver, ¿qué más hay? Tipo... ¿Cómo muevo por ahí? Ah, vale. No puedo. Tipo... Estos son armas de... En plan pistolas, metralletas y tal. No. Aquí no puedo... R2. Ah, sí, 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 sí. ¡Hostia! Estupendo. Debería haberme traído el cubo y la fregona. Hostia, cuántas cosas, por favor. Oye, oye, oye. ¿Y qué me compro yo? Yo qué sé qué me comprarme, tío. Experiente en demolición, pirómano... Madre mía, madre mía. ¿Cuántas cosas? Armas de microondas. Oye, hay muchas cosas. Tirador. No, no, no. Yo quiero cuerpo a cuerpo. ¿Nosotros qué? Nosotros somos... Somos unos machos. Así que vamos allá. A ver. Esto. Vamos a comprar esto, que esto es lo más caro de cuerpo a cuerpo. A ver, ¿cómo compro esto? Vale, me lo he comprado. Genial. ¿Por qué tengo gasolina aquí? ¿Por qué quiero gasolina? No lo sé. Pero nos queda mil. A ver. Tiramos atrás. Antes de que empieces de nuevo, presta atención. Este consejo es gratis, de verdad. Pero ten claro que donde vas a huir... Sobrebasado. Vale. Quédate siempre con tu equipo. ¿Vale? Puedes soltar puertas. ¿Vale? Sí, sí, sí. A ver, vamos a... ¿Cómo? A ver, un momentito. ¿Pero esto dispara o qué pasa, tío? No he entendido nada. Sí, esto dispara, tío. Esto dispara y a la vez es de cuerpo a cuerpo. A ver. Madre mía, que estoy comprando, tío. A ver, vamos a seguir. Vamos a... A ver, tipo. Especialidades. Ahora. Vale. Ahí está. Uh, ahí está. Oh, shit. Mierda. Mierda. Solo he comprado esto ahora, ¿eh? Vale, aquí tengo la pistola. Vamos a ver la pistola como... Qué tal se me da. Vale, vamos con la pistola. Esto ahora se nos puede complicar, ¿eh? No sé si he comprado bien, sí. Ojo. ¡Eh, eh, eh! ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! ¡Eh, eh, eh! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¡Oh, oh, shit! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye, oye! Madre mía, madre mía. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos bichos? Oye, qué asco, qué asco, pavo. ¡Vamos! Hombre, tomamos tanto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, vale! Ya entiendo cómo va esto. ¿Vale? Vale, 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 vale. Sencillamente tengo que... ¡Vale, ya, ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Este arma, pavo! ¡Madre mía, tío! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Esto es una locura, tío! ¡Madre mía, que sangriento, por favor! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Cuidado, cuidado, que nos estamos acorralando! ¡Madre mía! ¡Eh, que van con armas! ¡Que van con armas los dichos de estos! ¡Madre mía, que sangriento! ¡Esto es súper gore, tío! ¡Esto es súper gore, tío! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Le he cortado todo! ¡Venga, venga, venga! ¡A tomar por saco! ¿Vale? ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es este bicho? ¡Ojo, ojo! ¡Historia! ¡Enhorabuena! ¡Siguiente! A jugar a internet, lo voy a meterte directamente a partida de línea ¡Wow! O sea... Y soy este señor, ¿sabes? En plan, voy súper en plan... No sé, o sea... ¡Historia! Oye, pero yo quiero seguir, ¿no? Aquí, o sea, yo quiero... Ha recogido el estribador de munición... Ah, ya está ¡Wow! ¡Qué locura de juego, tío! ¡Qué gore! ¡Qué sangriento! Es una auténtica locura, chicos Pero bueno, oye, tiene su gracia La verdad que me recuerda bastante A, por ejemplo, los zombies de Calotiti Pero en plan... Con muchas armas cuerpo a cuerpo Y con cosas... O sea, con muy gore, muy sangriento Con una estética muy oscura Madre mía, es muy, muy gore Pero oye, está guay La verdad, me ha sorprendido Así que nada, chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el gameplay de hoy Yo estoy sorprendido, ¿vale? Como vosotros O sea, yo no sabía dónde me metía Y me he encontrado esto ahí Unos señores muy feos Pero bueno... En fin, chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si es así, me encanta Que hagas un buen like Un comentario aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!